En el mundo digital, donde los contenidos virales son moneda corriente, un inesperado edit ha captado la atención de millones de usuarios en las redes sociales. Esta vez, la protagonista es la legendaria princesa Diana, junto al actual rey Carlos III del Reino Unido, quienes se han convertido en los protagonistas de un video ambientado con la nueva canción de la cantante estadounidense Taylor Swift, Solon London. El edit, creado por un usuario de TikTok, ha logrado viralizar en cuestión de horas, traspasando las fronteras de la popular red social china y extendiéndose a otras plataformas como Facebook e Instagram. Con más de 300 mil likes y millones de reproducciones en TikTok, este contenido ha cautivado a miles de fanáticos de la princesa Diana y ha despertado la curiosidad de los espectadores más jóvenes. La magia del video radica en la combinación de imágenes icónicas de la boda de los entonces príncipes de Gales, con escenas que evocan la aclamada película Spencer, protagonizada por Kristen Stewart en el papel de Diana. Estas imágenes se entrelazan a la perfección con los ritmos de Solon London, una canción que forma parte del onceavo álbum de estudio de Taylor Swift, The Torture Poets, Department, lanzado al público el pasado 19 de abril. Pero el impacto de este edit va más allá de la simple viralización en las redes sociales. Ha logrado revivir el interés y la fascinación por la figura de la princesa Diana, una mujer que cautivó al mundo con su belleza, elegancia y carisma, pero también con su lucha por la autenticidad y su compromiso con causas humanitarias. La elección de la canción de Taylor Swift no es casual. Solon London evoca temas de despedida, cambios y nuevos comienzos, elementos que resonaron profundamente en la vida de la princesa Diana. Su matrimonio con Carlos, su posterior separación y su trágica muerte en París, marcaron un antes y un después en la historia de la realeza británica y en la percepción pública de la familia real. Al ver este edit, es inevitable sumergirse en un mar de emociones y recuerdos. Para algunos, es un viaje nostálgico a la época dorada de la princesa Diana, cuando su presencia iluminaba cada evento y su sonrisa cautivaba a millones. Para otros, es una oportunidad de descubrir y apreciar la grandeza de una mujer que desafió las convenciones y se convirtió en un ícono de la modernidad y la compasión. Pero más allá de la nostalgia y el interés histórico, este fenómeno viral también pone de manifiesto el poder de las redes sociales para revivir y reinterpretar momentos clave de la cultura popular. Los usuarios, con su creatividad y habilidades de edición, han logrado fusionar la realeza británica con la música contemporánea, creando así un producto único y cautivador. En resumen, el edit viral de la princesa Diana y Carlos III al ritmo de Taylor Swift no es sólo un contenido más en las redes sociales. Es una celebración de la vida y el legado de una mujer excepcional, una oportunidad para redescubrir su impacto en la sociedad y una muestra del poder de la creatividad digital para unir épocas, géneros y culturas en una sola pieza audiovisual. Mientras el mundo sigue fascinado por la figura de la princesa Diana, este edit viral es un recordatorio de que su influencia trasciende el tiempo y las fronteras, convirtiéndose en una inspiración para las generaciones presentes y futuras. Y quien sabe, tal vez este fenómeno sea el inicio de una nueva tendencia en la que la realeza y la música pop se fusionen de manera inesperada, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Gracias por ver el video.